Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6194 para este miércoles 22 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda, y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Atentos ganadores, su número es 7616, verifiquemos, 7616, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Pueblo Rico, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.